¿Qué pasa señores? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Pokémon Masters y hoy vamos a hablar sobre hacer Red Roll Red Roll significa borrar la partida que tienes en este momento y volver a empezar el juego porque los personajes que tienes no te rentan y porque has tirado a lo mejor un porrón de gemas y solamente has conseguido un 5 estrellas o algo así Yo lo hice, ¿vale? Yo solamente en todo lo que había jugado tenía un 5 estrellas que era Fátima y Dusclops, me regalaron las 6.000 gemas que regalaron a todo el mundo, tiré esas gemas y solamente me salieron 2 5 estrellas nuevos pues no, no era el nuevo, era Fátima y Dusclops nuevamente la top es decir, tengo 3 Fátimas y Dusclops que es una pasada ya, ¿vale? Que no puede ser, que hay más 5 estrellas que no solamente existe ese, entonces me harté y dije sí pues vuelvo a hacer Red Roll ¿Y qué pasó cuando hice Red Roll? Pues aquí les dejo el vídeo para que lo vean Vale, después de hacer Red Roll esta es mi partida es decir, después de hacer Red Roll lo que hice fue me vine aquí, me vine a la historia principal y cogí en un día y me pasé toda la historia ¿vale? Enterita, la tengo toda pasada ya y es la cuenta que me hice ayer mismo ayer me hice la cuenta y ayer mismo me pasé la historia entera vicio, ¿vale? No se llama de otra forma y aún me queda, atento, ¿vale? aún me queda pasarme el evento de azul entero me queda pasarme el multijugador del evento roca y del evento de azul entero que esto da un porrón de gemas más me queda en ubicaciones especiales ah, no, aquí nada, no en la historia me queda pasarme todos los capítulos en multijugador que dan otro porrón de gemas más en un jugador me quedan algunos episodios compis después en ubicaciones especiales me quedan pasarme todas las super pruebas que esto da otro porrón de gemas más y diréis, sí, pero ¿para qué me dices que da un porrón de gemas y tal? pues bien el equipo con el que acabé ayer, es decir el equipo con el que acabé de hacer re-roll que dije, mira, me quedo con este equipo es este hice re-roll vale, aquí no aquí esto se llama spoiler aumentar nivel, ¿vale? no voy a aumentar nivel bueno, aumentar nivel no mira, vamos más fácil más fácil más fácil sería en equipo y voy a poner aumentar nivel máximo que me salen todos tengo a Ligandrock a Pidgeot a Trico lo tengo también, ¿vale? tengo a Trico y después todos los demás pero claro tengo al mejor Pokémon de ataque físico y al mejor Pokémon de ataque especial es decir los dos Pokémon más rotos actualmente los tengo y aparte me salió Trico también es decir de tener una cuenta con un solo 5 estrellas tengo esta cuenta con 3-5 estrellas que no son gratuitos gratuitos me refiero a que te lo dan por el modo historia es decir Cerperio no cuenta no cuenta tampoco Scootland ni nada de eso, ¿vale? eso no cuenta eso te lo para nada si o si haga lo que haga pues eso me hice una cuenta nueva y conseguí esto pero ¿qué más beneficios tiene Cerro Roll? pues que te vas a tienda y tengo 3630 gemas ahorradas y todo lo que me queda aún por conseguir me quedan un porrón de fases por conseguir aún y claro esto es bueno porque ahora se acercan los banners de Jigorita y de Ozawood podré tirar esos banners sin ningún problema digo venga voy a tirar tiro, 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 tiro y me toca lo más seguro o lo más lógico es que me toque alguno ¿vale? uno de los dos o si no que me toque otro 5 estrellas o lo que sea pero ya me salgo ganando ¿vale? ahora mismo mucha gente tendrá 2 5 estrellas 3 5 estrellas y esas cosas pero tendrá 0 gemas porque se la habrán gastado todas de tirar en las 6000 gemas que te regaló el juego cuando yo cogí las aprovequé mejor empecé una partida nueva y hasta que no me tocaron 2 5 estrellas en las primeras 6000 gemas no seguí jugando ¿vale? porque tiré las 6000 gemas me tocaron 2 5 estrellas y aparte después más tarde me tocó a Blue Compillo es decir este fue más tarde este fue empecé a pasarme la historia un poquito me dieron 300 gemas otras 300 y tiré dos veces aquí y me salió lo pueden ver en mi directo el directo que hice ayer está todo todo lo que hice de Red Roll y demás está en el directo ayer que lo intentaré dejar por aquí en una etiqueta para que se metan directamente vale dicho esto vamos a explicar cómo se hace Red Roll este vídeo va a ser cortito pero bueno es para que ustedes vean que tiene muchísimo beneficio Red Roll se hace se van a poliófono se van a cuenta y ponen borrar datos sin miedo si tienen a lo mejor un 5 estrellas solo y es 2 clubs o es League of War una más denle le van a volver a salir van a poder intentarlo le van a dar 6000 gemas nada más de empezar la partida otra vez van a tener 7000 gemas van a tener al empezar ¿vale? 7000 y pico gemas si aparte de eso coges y la enlazas a Nintendo pues te dan 600 gemas mate gratis todos son beneficios lo único te tienes que pasar la historia de nuevo te tienes que pasar todo eso si te da pereza no lo da vale si te da pereza pasarte la historia de nuevo no lo hagas a mi no me daba pereza yo dije mira yo prefiero tener un equipo más potente desde el principio y asegurarme par de 5 estrellas bueno y ya me asegure azul con pillos y al League of Rock que más quiero que más quiero antes solamente tenía 2 clubs ya me saldrá ya me saldrá no tengo prisa pero al menos ya empieza un poquito más fuerte que el anterior cuenta lo dicho mi recomendación hagan Red Roll vale hagan Red Roll y les toca una basura pues cogen y vuelven a borrar la cuenta y la hacen de nuevo vale y así una y otra vez borrar datos no borrar cuentas borrar datos el apartado de abajo este de aquí el de abajo vale borrar datos no vayan a gestionar cuentas es borrar datos y punto y ya está y empieza la partida de nuevo y todo eso es muy muy recomendable porque les va a salir rentable al fin y al cabo a la gente que tenga un equipo malo que lo haga si ya tienes a Ligan o si tienes a Pillo o si tienes a otro más pues no lo hagas vale a no ser que quieras hacerlo para tener gemas ahorradas para tirar a Ozawatt Kiporita o guardarlas para Cintia con Garchomp yo que sé lo que quieran pues eso hasta aquí llega el video de hoy pueden dar su like su comentario y suscribirse al canal si no lo están y nada chicos hagan Red Roll si no tienen buen equipo hagan Red Roll aprovechen ahora que no han sacado mucha cosa y que encima les va a dar tiempo de hacer los eventos y todo si esperan más adelante va a ser peor porque no van a poder hacer los eventos si lo van a hacer háganlo ya pero ya de ya para que puedan hacer azul hacer el tipo roca y hacer todos los demás que da tiempo vale que quedan 10 días para que acabe el de tipo roca y 16 días me da para que acabe el de azul queda mucho tiempo para poder farmear nos vemos gente venga